La polémica pública entre ambos comenzó cuando en el pasado mes de enero, Petinato habló, también en Intrusos, sobre el romance que vivió con Julieta en 2014. Salimos dos semanas. Es muy nerviosa para mí, éramos muy nerviosos, dijo él entonces. Ella se tomó su tiempo y hoy, viernes, invitada al programa de Jorge Real, aprovechó para despacharse con todo. Vi a este señor hablando y se me revolvió el estómago afirmó Julieta. Estuvo cuatro años diciendo cosas de mí y nunca le respondí. Además, estaba bloqueado de todos lados. No me importaba él. Lo que más me dolió fue la pregunta, que le hicieron en aquel momento en Intrusos, que sentí que era para que él dijera esa respuesta con la arrogancia que lo caracteriza. Todos se rieron. No quiero poner a nadie incómodo pero a mí eso me dolió. Ante ese reclamo de Julieta, el panelista Adrián Payares se hizo cargo de haber sido quien en aquella ocasión le preguntó a Petty por su relación con ella. Así las cosas, Payares se disculpó con la actriz. Entonces, ella siguió explicando. Primero, es mentira que soy nerviosa. Y segundo, ponen a la mujer en un lugar horrible. En otros programas dijeron, claro, lo que pasa es que él se cansa porque ella tenía muchas demandas. Estamos todos locos. Fui a comer cuatro veces, como mucho cinco. No fue nada extraordinario, no fue ni una relación. En referencia a aquellos polémicos dichos de Petty Nato en Intrusos, Julieta afirmó, yo lo escuchaba y pensaba, apóstrofe, ¿qué le pasa? Nunca salí con alguien que hablara de mí en televisión, eso me pareció de cuarta. Me dio mucha vergüenza. Lo que más me dolía era el lugar que se le lo parara. Él se cansó de nombrarme. Nunca hablé de él, me fumé que la radio se riera de mí y que hablara de la relación mezclando mentiras con verdades. No fue sólo conmigo, iba mi hermana a cantar a su programa y le decía groserías, cosas espantosas de las dos. Cuando le preguntaron sobre las denuncias por supuestos acosos que recayeron sobre Petty Nato, la actriz manifestó, a las dos o tres semanas, se arma todo el clonbo que se arma con él y empiezo a escuchar a las chicas que salieron a hablar y dije, ah no era conmigo. Esto es una opinión personal, para mí, Petty Nato es un misógino, no tengo ninguna duda. Yo sentía que era algo contra mí, me preguntaba apóstrofe, ¿qué le hice? Es que no existe ver a una persona tres veces, dejarse de ver ya ni me acuerdo por qué, porque era todo tan disparatado, y al otro día hablar mal de mí en la radio.